La claqueta radio. La otra dimensión del cine. Hola a todos. Hola amigos y amigas. Bienvenidos un día más a La claqueta radio. Hoy desde el lado oscuro de la fuerza con todos ustedes nuestro invitado especial David Sainz. Muy buenas. Aquí en el marco del AIF, Almagro Internacional Film Festival, también está Marco Montana, el ideador de este festival. Buenas noches Rafa. Muy buenas. ¿Qué te ha parecido la sintonía? Hombre, fantástico. Me siento ahora mismo como un soldado imperial aquí aterrizando. En la nave, la estrella de la muerte. En mitad de la mancha. Joder. A los mandos técnicos Wilfred Rodríguez, un programa escrito y dirigido por Wilfred Rodríguez también. Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas. Y en la ambientación musical de la que hablamos está Liana Navarrete con su asistente Josemi. Vamos allá. Sin más dilación comienza esta entrevista. Bienvenidos a La claqueta radio. Hemos de agradecer al Almagro Internacional Film Festival, a la Asociación de Cine Rodante Manchego, que han hecho posible este programa. Hoy es el segundo día del festival, chicos. ¿Cómo lo veis? ¿Qué tal ayer? ¿Qué os está pareciendo este entorno maravilloso? Bueno Rafa, pues yo como director solo puedo decir cosas buenas, que es lo que se espera que diga, ¿no? Pero realmente como espectador, que me puedo permitir unos ratitos también estar desde fuera del festival, sentarme y disfrutar de la compañía, que yo creo que es lo que más valor tiene del festival, aparte de los cortometrajes, cuando puedo disfrutar de eso y salirme un poquito, digamos, de esa hermeticidad de lo que es el equipo del festival. Claro, estás coordinando todo. Claro, puedo disfrutar y puedo ver que la gente también disfruta. A mí me gusta y yo creo que esperemos que los participantes puedan darnos feedback a través de las redes y si tienen alguna sugerencia, aquí estamos totalmente dispuestos a escucharlas. Incluso te voy a contar como anécdota, porque esto ya lo hemos hecho durante el festival, al arranque. En Instagram preguntaron, bueno, qué les parecía, si había alguna duda de las entradas, de los horarios y preguntaron si habría desnudo del director. Me gustaría que se pronunciara ese anónimo que ha dicho si va a haber desnudo del director y por la razón por la que es. Si me lo escribe por privado, mejor. Su número es, bueno, no lo vamos a escribir en la antena. David Sainz, seguro que lo conoceréis, bueno, el de Malviviendo, para que nos escuchen en la radio. ¿Qué tal? Tú has pasado ya por varios festivales. ¿Qué tal en este? Pues muy bien, de momento un poco recién aterrizado, pero de momento muy guay toda la experiencia. No conocía el magro, me están cantando. Se come súper bien. Voy a engordar todo lo que había adelgazado hace un día y medio. Y nada, vengo de jurado y hoy he estado viendo la primera tanda de cortos internacionales y la verdad es que es nivelón, ¿sabes? Nivel fuerte, complicado para un jurado, la verdad. Pero muy contento, la verdad. Hemos de recordar que estamos justo antes de un evento que está programado dentro del festival, un evento grande que es con el presentador magnífico... Con Agustín Durán, que además estaba por aquí alrededor. Quizá podríamos invitarle después. Pues sí, mira, tenemos ahí además un micro preparado que vamos a intentar a ver si se quiere sentar un rato. Y están haciendo una prueba de sonido en el Hospital de San Juan. Es un teatro magnífico que está al aire libre. Seguro que los que habéis venido al Festival Internacional de Teatro Clásico, habéis tenido oportunidad de ver alguna obra. Ah, bueno, yo quisiera decir algo sobre este tema. Así para Almagro lanzó una propuesta que es, deje de llamar a este teatro del hospital. Porque yo ayer cuando llegué, claro, da lugar a confusión. Yo pensaba que digo, hostia, que guay que proyectan cosas para la gente que está ahí ingresada y tal. Y no, es que realmente es un teatro impresionante que me he quedado flipado mirándolo. Creo que le falla el nombre. Tenéis que cambiar el nombre. Pero yo creo que hoy va a hacer rigor a ese título. Vamos a enfermar unos cuantos. No, al contrario, van a sanar, ¿no? En el hospital, pues, esto es un hospital alternativo, digamos. Somos pacientes, somos muy pacientes. A través de todas las carcajadas, la risa que nos va a traer Agustín Durán. Si la risa cura, aquí la gente va a salir los cojos saltando, los... Los turtos desenturtados. Quiñando los ojos y los... Los puertos quiñando el ojo bueno. El hospital del teatro. Oye, pues acabas de dar una idea buenísima, ¿eh? Un festival en el marco de un hospital real, ¿no? Que los enfermos puedan ir a ver. Que los enfermos cuiden a los sanos. Ahí está. Pues chicos, sin más dilación empezamos. Oye, el tema de ser jurado, tú cuando empiezas a visionar y tal, ¿qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que te llama más la atención? Que digas, esto tiene un 7, un 10, un 8. Hombre, yo creo que una de las cosas más positivas que le veo a este festival, a diferencia de algunos otros en los que he estado, es que todos los que conforman el jurado, son siete personas, son todos profesionales del medio, ¿sabes? No hay ninguna persona que represente al ayuntamiento, que suele pasar en muchos festivales, o un periodista al azar, que muchas veces pues votan con, bueno, con un punto de vista más de espectador medio. Y lo que intentamos hacer a lo mejor, los que somos un poquito más profesionales, es fijarnos en general, aunque tenemos una parte de espectador medio y para nosotros es importante que nos toque el corazón y que despierten nosotros según qué emociones. También estamos muy atentos a todas esas parcelas que deberían estar bien y que disfrutamos, quizás por encima del espectador medio, porque decimos, joder, qué bien está este plano, qué bien está aquí el sonido. Entonces, yo me fijo en eso. Primeramente como espectador normal, que me guste, que me transmita algo. Y luego a nivel técnico un poco también pues hay que verlo, porque es un trabajo que si es impecable hay que aplaudirlo. Tú poco a poco ya has profesionalizado, pero empezaste un poco como... Como todos. Como todos, ¿no? De ponerte a hacer, ¿no? Claro. ¿Cómo empezaste tú? Cuéntanos un poquillo, que seguro que... Bueno, nosotros empezamos, terminamos de estudiar, pensamos que sería más fácil conseguir trabajo de esto, pero no. Entonces lo que decidimos es, bueno, pensamos que a lo mejor no conseguimos trabajo porque en nuestro currículum solo había experiencia de camarero y de cargar muebles. Entonces hicimos algo audiovisual donde pudiésemos un poco demostrar lo que sabíamos. Y como no teníamos ni siquiera dinero para sedes vírgenes que mandar con los currículum, lo subimos a internet. Con la suerte de que, bueno, hubo ahí un boom de repente. Tendrías un poco de red, ¿no? De gente que os... No, no. Coleguitas que os... No, tío, la verdad es que eso fue lo más mágico, que ni siquiera nosotros pretendíamos que eso pasara. Nosotros no lo compartimos en ningún sitio. Nosotros lo pusimos en nuestro estado de messenger, ¿sabes? Y para que lo vieran nuestros colegas y poco más. Y luego lo mandábamos a las empresas a las que mandábamos el currículum. Sin embargo, páginas grandes como yonki.com en su día y tal, se hicieron eco de eso y sí que de repente explotó un poco la bomba esa. Es verdad, esa plataforma como que os dio difusión, pues qué bueno. Y hasta aquí, hasta estos días, que bueno, ya al final si quieres recordarnos un poco en qué andas, pero si quieres hacer un poco de repaso de tu trayectoria, no sé... Bueno, pues son 11 años, ¿eh? Son 11 años. Nosotros eso, empezamos con Malviviendo, luego nos dieron la oportunidad la televisión autonómica de Andalucía, hicimos dos series para ello. El viaje de Peter McDowell y Flaman, que fueron dos series que midieron allí, que se gastaron dos duros los de Canal Sur, pero les salió estupendo. Y luego pues hemos hecho Entertainment, que estuvimos con Fluxer de A3 Media y hemos hecho algún largometraje independiente, como Obra 67 o Fogueo. Y lo que hemos estado haciendo estos últimos años, sobre todo, ha sido Mambo, que es una comedia musical en Place, que es de televisión española. Y bueno, una locura que no sé cómo salió ni cómo existió, que es una especie de podcast en directo con público, que se llama Jirafas y que básicamente... Sí, lo conozco. ...se basaba en emborracharnos y hablar de cosas random. Yo si me permitís, aprovecho para meterme aquí a un poco la labor de presentador, que es tu función, Rafa, pero... Según estás haciendo mal, pero estás... Corrección. Yo voy a meter mi participación aquí con una duda que tengo personal, porque yo cuando empecé a ver Malviviendo vi un cortito tuyo, estos chavales que están haciendo un cortito que hiciste al principio en, pues no sé, supongo que sería en tus comienzos. No recuerdo el nombre, pero recuerdo que estabas como con una chica en un callejón, yendo, que hacías de actor. No sé si lo escribiste también. ¿En un callejón con una chica? Sí, en... ¿Qué demonios? ¿En un callejón? ¿Qué demonios? Eso fue una grabación de entrevista. No sé, puede que sea algo dentro de otro festival que es de mis preferidos del planeta, que es el Festivalito de La Palma, al que os invito a ir también. Tomamos nota, ¿eh? La claqueta radio, queremos estar por allí. Y ahí es un... ¿Sabes este tema de cuando se hace un 24 horas o un 48 horas? Pues en el Festivalito de La Palma, de donde salió un corto que el año pasado se puso aquí, el polinizador de David Pantaleón, pues salió del Festivalito de La Palma. Tenemos una semana para hacer un cortometraje y además se crea una comunidad muy guay y tal, entonces ahí puede que fuera actor, pero no director, ¿sabes? Porque ahí de repente a lo mejor te llaman a ti de actor o necesitan un tío que agarre una pértiga y de repente tú, pues le echas una mano, ¿sabes? Es como muy colaborativo. Y de ahí han salido muchas cositas que... pero no sé si es eso a lo que te refieres. Sí, exactamente. Me refería un poco a eso, ¿no? Los inicios allí en Canarias, estaría grabando, un poco experimentando, probando a ver qué sale. Hombre, seguimos experimentando. Yo creo que la base de este trabajo... Por un lado, tengo la suerte de dedicarme a una cosa que hasta que conseguí cobrar por ello era mi hobby. Y hoy sigue siendo mi hobby, pero cobro. Y cuando no cobro también sigo haciendo cosas porque sigue siendo mi hobby. Entonces yo, pues en mis redes o cuando puedo, con colegas y de una manera totalmente libre, seguimos grabando, seguimos inventando ideas e intentando hacer. Porque en realidad este trabajo es hacer y disfrutar del proceso. Pues, chicos, volvemos en unos instantes aquí en la sección close-up de La Claqueta Radio. A continuación, Era así una vez. Era así una vez. Charlotte en un mal momento. Contaba David Niven que en cierta ocasión estaban haciendo un crucero por el Mediterráneo y les acompañaba además Douglas Fairback. La cena de la noche anterior había consistido en unos mejillones, pero desgraciadamente, al parecer, no estaban en buen estado. Por lo que al día siguiente, Charlotte comenzó a sentirse mal. Yendo por Grays, un pequeño pueblecito pesquero de Francia, el mal estado general iba a peor, hasta que llegado un momento, ya no pudo aguantar más y, desesperado, hizo saber a Fairback que necesitaba urgentemente un retrete donde aliviarse. El problema es que el pobre Chaplin no sabía nada de francés. Y para más Henry, los pescadores franceses reconocieron a los dos geniales actores. Al poco tiempo, tenían un corro alrededor que les correaba, mientras Charlotte no sabía cómo salir de aquel entuerto. De repente, comenzaron a correarlos. ¡Douglas! ¡Charlotte! ¡Charlotte! ¡Douglas! ¡Charlotte! Finalmente, Chaplin, acudiendo a aquello que mejor sabía hacer, comenzó a hacer gestos para hacerse entender. Se puso una mano en el estómago, mientras hacía como si tirara de la cadena. Pero, para su desgracia, la gente comenzó a jalearlo, pensando que asistía a una representación gratuita. Y coreaban. ¡Bravo! ¡Bravo! le gritaban. Chapurreando, Fairback clamó. ¡Le retrete pour Charlotte! En una tienda, un quesero lo acogió llevándolo a la parte de atrás donde había una pequeña construcción con un retrete dentro. Lo que ocurrió después, nadie ha podido confirmarlo realmente, o sí, como ha ocurrido otras veces. Se ha engordado la historia. Lo cierto es que, según dicen, de aquel habitáculo de madera no quedó absolutamente nada. Prácticamente, no lo dejaron ni acabar al pobre Chaplin. Las paredes de madera de aquel lugar comenzaron a caer ante las embestidas del populacho que quería ver a su héroe cinematográfico. Como buenamente pudo, consiguió escapar de la multitud. Pero, a sus espaldas, la gente se peleaba hasta por las bisagras de aquel sitio por la cual uno de ellos más tarde consiguió 53 francos. El asiento del lavabo también había desaparecido. Y el pobre Charlotte, horrorizado, tuvo que huir corriendo mientras les perseguían sus fans. Era así una vez Charlotte en un mal momento. Y continuamos en La Claqueta Radio. Ya estamos de vuelta en la sección Close Up con David Sainz. ¿Qué tal, tío? Pues muy bien, aquí. Sí, seguimos aquí en el Hospital de San Juan antes de que empiece un magnífico evento y probablemente el presentador se pase por aquí ahora más adelante. Una preguntilla, David. ¿Cuál fue la primera vez que de pronto dijiste, oye, esto del cine, esto del audiovisual tiene una magia, tiene un punto, me mola? ¿O tú en ningún caso te imaginabas que te ibas a dedicar a esto? Pues mira, yo, a mí nunca se me dio bien el fútbol, ¿no? A diferencia de mis colegas del barrio. En Canarias hay mucha filosofía de fútbol y casi todo el mundo juega bien, joder. Yo tampoco. Claro, por eso no te dedicamos a esto. Y mi madre y mi padre trabajaban y me quedaba mucho tiempo con mi abuela y siempre me ponían, yo era un niño muy bueno porque decían que me ponían la tele y me quedaba ahí, ¿no? Y ahí vi muchas películas y me enamoré de muchas cosas sin darme cuenta. Pero el día en el que yo vi una película y me voló la cabeza, tendría yo unos 13 años aproximadamente, me lo enseñó un colega y la iba a ver como entretenimiento, pero de repente pensé, joder, esto sería la polla hacerlo. Fue como un Pulp Fiction, ya te digo, a los 13 años aproximadamente. Y desde ahí pues ya vi todo con otra perspectiva y me enamoré. Qué bueno. De ahí fue cuando cogiste una camarita, empezasteis con eso que me comentabas y… Sí, empezamos, ya te digo, en la época en la que una cámara con las cintas estas que necesitabas un adaptador VHS para poder verlas en un vídeo, que tenía toda mi familia, pues empezábamos a grabar nuestras pelis de gángster con el bigote pintado, con lápiz de ojo y cosas de esas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y Marco, acércate al micrófono que estamos en directo. Está posando. Y si vas a tener que irte a hacer cosas, has traído un sustituto, ¿no? Para no dejarnos muchos. Y bueno, como acaba de decir, me estaba echando la foto, disculparme por la falta de atención, he traído a un sustituto que además yo creo que hasta se puede presentar el mismo porque yo es que no me quedan palabras. Yo estoy allí ya acojonado a ver qué pasa esta noche porque las expectativas son altas y yo ya tengo la sonrisa puesta en la boca nada más que… Hola, ¿me presento yo entonces? Pues soy Ramón Averasturi, estoy encantado de estar aquí, con vosotros, en este festival internacional. Una maravilla tener a Ramón aquí. Hombre, estaba deseando venir, estaba deseando venir. Bueno, soy Agustín Durán. Claro que sí, de vela tu identidad. Sí, todavía me queda un poco para ser Ramón. El pelo ya lo voy, lo voy logrando, pero lo más me queda. Bienvenido, Agustín. Muchas gracias, encantado de estar aquí con vosotros. Esta tarde presentas un magnífico evento, ¿no? ¿Qué es lo que es? Sí, sí, es un evento, es la leche. Es un festival internacional de cortos, ¿sabes? ¿Cortos? Sí, cortos. Por eso me han traído a mí, por mi nivel intelectual. Y se botan los cortos, ¿no? La gente los ve. ¿Te acuerdas del semáforo? El programa este que hacía la gente ruido. Sí, sí, sí. El callita brava, el ínclito. Y José Failde, que la gente ya no lo recuerda, pero era también muy, muy grande. Y según el ruido que hagan, pues así, es el corto ganador. Y el año pasado ganó un corto... Ganó un corto buenísimo. ¿De dónde era, Marco? ¿De qué país era? Eh, pues no lo sé, pero vamos, no tiene que estar muy bien de la cabeza. Tiene que haber una central eléctrica por allí contaminada. Era un tío atado en una camilla, ¿sabes? Pasándolo muy mal, con mucha angustia, y de repente se abría el techo y caía y bajaba un ojete, enganchaba una grúa. Un ojete con primeros planos del ojete, ¿sabes? Sí, detalle. Detalle. Pantalla grande, ojete. Se ve la edad de la persona a través... Un traveling. Un traveling de ojete. Tú sabes que eso es como los árboles, cuando lo cortas, cuantos más anillos tenga, más edad tiene con las arruguitas. Yo estimo que era una persona de unos 35 años. Eran siete minutos de ojete bajando a cámara lenta, ¿sabes? Y posándose, pues el ojete bajaba hasta que se quedaba a un centímetro de la cara del tío. Y en ese momento se rajaba hábilmente, ¿sabes? El tío se quedaba absorto y el ojete volvía a marcharse. La verdad es que fue muy merecedor del premio. Señoras mayores de Almagro, abteneros de sentaros en las primeras filas por si Agustín nos pregunta para que habléis de anos en público. Es verdad. Por favor. Agustín. No, no, no. Agustín, estábamos hablando con David. Sí. Un poco, ¿cuándo fue la primera vez que empezó a engancharse esto del cine, del audiovisual, de ponerse delante o detrás de la cámara? Tú, háblanos un poquito, ¿cómo fue? Yo te hablo como un aficionado, ¿no? Porque mis contactos con el cine han sido… Vamos, he tenido contactos, pero han sido pocos. Has estado en cosita, ¿no? Sí, sí. Vamos, hice una película con Fernando Esteso. Qué bueno. Sí, qué bueno, pero no la veas. Hablando de ojetes, ¿sabes? Porque salgo en pelotas mucho rato, ¿sabes? Y sí, que también con la tele hice alguna cosilla. Pero el cine yo lo veo como un aficionado, ¿sabes? Y como con ojos de admiración y valoro todo mucho. Incluso lo ve el ojete, ¿no? Yo creo que más allá de las risas, todo el que tiene el valor de grabar algo ya se merece un respeto y una admiración, más allá del humor que podamos hacer, ¿no? Entonces, yo recuerdo que siempre he sido un fanático del cine desde muy chiquitillo. Y en mi casa yo no veía dibujos. Yo tenía grabado Bienvenido a Mr. Marshall Lee, me lo veía 50 veces. Mi padre flipaba, decía, este muchacho es imbécil, pero me gustaba mucho el cine. Y Agustín, en cuanto a creación, porque yo he visto alguna creación audiovisual tuya, así con un megáfono, con un coche y por las calles. El cansino. Hago el borrego por ahí, sí. ¿Te has planteado alguna vez hacer una película o hacer alguna idea? Sí, tengo ideas, tengo cosas escritas, pero soy consciente de que cuesta trabajo y que hay que ser constante. Y yo es una de las virtudes que me faltan muchas veces. El ser cansino para sacar mis cosas adelante, ¿no? Tengo muchas cosas en la cabeza y una de ellas es una película la cual voy guardando ahí en un world. Y ojalá algún día se me quite el 15 de fuerza de voluntad que tengo a veces para poder rematar eso. Chicos, estamos hablando también del festival. Tú ya es la segunda edición, ¿no? Sí. ¿Y qué te parece? ¿Has estado en algunos otros festivales? Sí, sí están en algún otro festival. Y también de por aquí, por la tierra, ¿no? Pues estuve en el de calzada, por ejemplo, en el último en el que estuve. Sí, hemos estado allí cubriendo también ese evento. También. Con Blas. Con Blas, es un personaje guapo. Está haciendo una sección con nosotros, que ha sonado ya, creo. Érase una vez. Sí, pues darle un beso de mi parte cuando lo veáis. Sabes que tengo aprecio. Y valoro, yo soy muy terruñero, entre otras cosas, y valoro mucho a la gente que apuesta por hacer estas cosas, y más en pueblos, ¿no? Porque yo que soy de pueblo, muchas veces los pueblos tenemos la fama de que somos unos abandonados y me gusta mucho que la gente del pueblo haga cosas, encima en su pueblo, ¿no? Porque este festival a lo mejor si se hiciese en Toledo, a lo mejor iba más gente, ¿no? Pero el imbécil que decido organizar esto es de pueblo, quiere hacerlo en su pueblo. Sí, sí, sí. Y eso a mí me gusta, me da un especial amor para él. Además, estos festivales así pequeñitos, es como que te puedes encontrar a un director, o sea, en un pueblecito, tranquilamente, te puedes tomar una caña. Por cierto, ¿quieres una cerveza? No, no, tengo ahí una Coca-Cola cero, es que estoy gordo y no puedo beber demasiado. Luego, quitamos lo de Coca-Cola, ¿vale? Porque, si no, que suelte la manduca. Tuve una mirinda, una mirinda. David Sainz, ¿el apellido tiene algo que ver con Carlos Sainz? ¿No? No, ojalá, tendría más dinero. El otro día entrevistamos a Hermans Sainz y le preguntamos por la marca de ketchup y no le hizo mucha gracia, pero bueno. Oye, David, ¿qué proyectos de futuro tenemos a largo plazo? Pues, no sé, tú sabes, este trabajo es muy de hacer, de tocar puertas y que de 25 se abran dos. Entonces, nosotros ahora mismo estamos escribiendo un par de series para plataformas gordas y un par de pelis. Y no te puedo decir que vaya a salir, ni siquiera te puedo hablar demasiado de ello porque puede que se quede en el camino. Pero ahora lo más inmediato es una serie que vamos a hacer otra vez con Plays, una nueva, no es Mambo, que hicimos estos dos años pasados. Y es bastante más dura y más oscura, así que tenemos bastante ganas. ¿Le puedo preguntar yo cosas a David también? Claro, claro que sí. Yo soy seguidor de David y de sus contenidos. Y yo que también intento crear contenidos, para una persona como tú que le pegas a todos los palos, ¿tú te castigas a la hora de crear contenidos cuando estás un tiempo que a lo mejor dices no tengo para tirar una canción, no tengo para tirar un vídeo? ¿Tú te aprietas las tuercas o esperas a que te aparezca la inspiración? No, pues mira, la mayoría de las cosas que hago, más allá de los proyectos gordos, en plan dentro de lo que tengan que escribir oficialmente, todas estas cosas que pongo, por ejemplo, en Instagram, en Facebook y tal, es mi manera de bloquearme. Cuando me bloqueo, por ejemplo, escribiendo un guión, mi manera de bloquearme es hacer otra cosa que requiera algo de creatividad, como para hacer un renderizado de cerebro, ¿sabes? Ah, pues fíjate, está bien. Pues chicos, regresamos en unos instantes a la sección Close Up y continuamos aquí en La Claqueta Radio. A continuación, La Cartelera con Marco Montana. Hola chicos, estamos en la sección La Cartelera con Marco Montana. Ya sabéis que nos trae calentito, calentito. ¿Qué tal, Marco? Pues hoy os traigo un programa que se llama Audiovisual. ¿Por qué se llama Audiovisual? Es un formato que hemos creado nuestro del festival con mucho cariño y con mucho contenido. Y mucho contenido lleno de audios. Audio en directo. Audio en directo, música y de la buena, con diferentes tipos y composiciones orquestales, musicales, de conductores, de diferentes nacionalidades también. Vamos a hacer un repasito bien merecido, porque merece la pena que hablamos de ellos. Esa es la parte de audio y la parte de visual está compuesta por 10 cortometrajes internacionales de la más alta calidad. Ha sido reconocido en festivales alrededor de todo el mundo. Y hoy les vamos a dar un nuevo sentido, con una banda sonora alternativa, compuesta por nuestros participantes y colaboradores. Digamos que han muteado los audiovisuales y ellos mismos han creado la banda sonora, una banda sonora alternativa, ¿no es así? Eso es. Le hemos mandado los cortometrajes sin audio, sin música. Y ellos han hecho, con una total libertad creativa, una composición de una banda sonora diferente, alternativa, con inspiración propia, sin conocer la original, obviamente. Qué mágico. Oye, ¿el primero? ¿Quién es el primer corto? Bueno, pues tenemos 10, voy a hacer un repasito rápido para que podamos conocerlos. Vamos a contar con, además de una manera súper orgullosa, porque son de aquí, de nuestros pueblos, porque en La Mancha no somos un pueblo, somos una región llena de pueblos y todos son nuestros pueblos, nuestra tierra. Todos son aquí. Y en este caso, aunque seamos vecinos, sí que hay una competición que en este caso es sana, es sana y complementaria. Se unen la banda de música de Almagro y la de Bolaños, dirigidas, pues esta primera por Germán Huertas y la segunda por Isidoro Plata. Nos traen, en esta combinación de muy buena calidad, dos cortometrajes. El primero, que tocará la banda de música de Almagro, es Enigma. Es un cortometraje griego que dura 10 minutos y la verdad que tiene un diseño en dos dimensiones muy bueno. Es raro ver este tipo de contenido. Tras esto tenemos la dirección de Isidoro Plata guiando a la banda de música de Bolaños, con un cortometraje Eyebrids, de Francia, que va a estar muy interesante y también hace una crítica muy buena hacia la contaminación del mar. Va a estar muy bonito. Ahí son los de Bolaños los que le han puesto música, ¿no? Así es. Qué bueno. Y bueno, traemos mucho más porque continuamos con un viaje, un viaje alrededor del mundo. Nos transportamos con Sergio Rozas, director del cortometraje I Don't Wanna Be Alone, que nos lleva hasta Asia, en el que se permiten submarinos hacer su incursión para hacer esta banda sonora alternativa. Después, los alemanes. Esto que está sonando es la banda sonora, la de Bolaños, precisamente. Es cierto, están justo ensayando, están justo ensayando. Está currado, ¿eh? Suena muy bien. Yo estoy un poco con un oído puesto aquí en los auriculares de esta estación radiofónica maravillosa, tengo que decir también. Lo que montáis aquí es una maravilla y siempre un gusto participar. Y el otro oído puesto en el ensayo este, que me están entrando unas ganas grandísimas de que empiece el evento. Bueno, no te interrumpo, perdona, sigue. Continuamos, como decía, con la banda alemana Kikker Dips, que nos van a traer. Sí, ya los conocemos, son aquí. Bueno, ya parte de la familia del festival este año repiten. Repiten como debe de ser y como la gente normalmente cuando viene vuelve a hacerlo. No sé, creo que algo debemos estar haciendo bien. Entonces, a mí me reafirma y me hace sentir seguro, me motiva a seguir trabajando tan duro cuando esto pasa. Y le hemos dado un cortometraje maravilloso dirigido por Florinda Frisardi, que se llama Another World. Vamos a disfrutarlo en breve, en unos minutitos. Y tras esto, seguiremos con el grupo almagreño La Jaula. Habría que tener representación local también de un poquito de rock, rock del bueno. Con paja, madera y ladrillo. Y después a un violista que es, bueno, no tiene palabras. Hay que escucharlo, esto no se puede expresar. Hay que sentirlo y oírlo. ¿Y qué corto ameniza este violinista? Pues se llama Mamun. Mamun. Desde Inglaterra, dirigido por Ben Ster. También tenemos participación de los primos Alejandra y María. Fíjate que se han unido la primera vez en un escenario. Sí. Pero son buenísimos. Yo creo que es un talento emergente que merece la pena ser descubierto. ¿Qué es lo que hacen? ¿Tocan? Tocan en combinación con dos guitarras y dos pedazos de voces que merecen la pena escucharlas. Y para casi casi terminar, pero todavía no, porque queda mucho y muy bueno, tenemos a Javier de Toro, cantautor. Javi de Toro. Y repetidor también junto a Kiker Dips. También estuvo la gala el año pasado en audiovisual. Así es. Y el cortometraje que trae viene directamente desde Indonesia. Es muy difícil encontrar cortometrajes que viajen tanto como los que tenemos en nuestro festival, desde los lugares más ricónditos. ¿Quién iba a decirlo? A unirse con los... Sí, con un almagreño a poner la banda sonora. Así es, con un bolañego en este caso. Y para terminar tenemos una actuación de música electrónica con Heartquake, con el cortometraje italiano The Politic. Así que, bueno, ¿qué te parece? Magnífico, Marco. Me encanta cuando traes todos estos contenidos. Que yo os animo a que vayáis, o sea, que está muy bien que nos escuchéis, pero que apagáis también vuestros ordenadores, vuestros transistores, y vengáis en directo a vivirlo, a estos eventos. Que os vengáis a los festivales y lo veáis desde el asiento. Marco, hasta el próximo programa. Hasta el próximo, no puedo esperar para que empiece. Un placer siempre contar con vuestras palabras, con vuestra energía, con vuestra compañía. Invitadme siempre que queráis porque soy uno de los vuestros. Gracias por todo, tío. Estamos en La Claqueta Radio y esto ha sido la sección La Cartelera con Marco Montana. Y continuamos en La Claqueta Radio. Ya estamos de vuelta aquí en La Claqueta Radio. La magia, la magia de la radio. Estamos aquí... La voz que pone. Estaba ahora mismo hablando de ojete y mira ahora cómo se pone... Y se pone distensito. Vaya semblante de repente aquí. La Claqueta Radio. Venga, hombre, no te hagas eso. Aquí Rafa Venta, el que nos habla, y está con nosotros David Sainz, está también Agustín Durán, está Wilfred Rodríguez y Liana Navarrete. Wilfred Rodríguez, que tengo que decir, para el que no pueda verlo, que si, por ejemplo, se volviese a ser depredador, él sería de la panda donde está su arsené y toda esta gente, que va a buscarlo para matarlo. Sí, yo no me metía con este tío. Sí, no, no, no. Tiene buen semblante. Te vas con los dientes en un cubo. Podéis vernos en el podcast, hay imágenes en YouTube. Nos veréis también, así que podréis verle. Agustín, una pregunta. Sí. Tú eres el típico hijo de puta que te metes con la gente en tus shows, ¿no? Me meto un poco, pero no mucho. ¿Dónde me puedo sentar para que no me veas? No, no, yo te voy a respetar, yo te voy a respetar. Sí, sí, te respeto, no, te respeto. Ahí me respetó hasta Ignatius. Sí, sí, ya, ya. Coño, y te llevaba los Goya y todo, o sea, que tampoco… Me llevó él en coche. Pues, chicos, la siguiente pregunta es en cuanto a… Todo esto que pasa cuando vas a rodar cualquier cosa y de pronto surgen imprevistos hasta que sale la escena o vas en busca de una escena y de repente sale algo que consigue una escena mejor o sale otra cosa totalmente diferente. Contadme anécdotas. Pues, vamos, ¿qué? ¿Te cuento? ¿Le cuentas, David? No sé, no sé. Vamos, yo tengo una… Yo te digo, yo solamente hice una película, ¿no? Y recuerdo que nunca me había puesto delante de las cámaras en ese plan y mi primera escena en la película era en una piscina en pelotas. Pero en pelotas del todo. O sea, ideal para quitarte los nervios y para coger tranquilidad. Pero te diste unos toques para salir. No, 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 no. Pero yo creo que uno de los que salió, sí, porque yo no podía dejar de mirarlo. Llevaba una algarroba el cabrón colgando. Digo, pero esto no puede ser verdad. Eso es peor, claro. Claro, claro, se te me iba a los ojos. Una vera en genética que llevaba ahí. Sí, sí, ya te digo, mi primer día de grabación fue en pelotas, en una piscina, y luego por la noche, el mismo día, grabé en un cementerio metido en una tumba que acababan de limpiar esa tarde, que estaban allí los huesos en un saco metidos. O sea, que fue buenísimo para romper el hielo. Yo, bueno, date cuenta que nosotros, teniendo en cuenta que empezamos sobre todo muy salvajes, ahora ya pedimos permisos y todo, pero cuando empezamos, no. Entonces nosotros hemos estado en sitios que no imaginaríais. Nosotros somos muy de nave abandonada, muy de saltar jeringuillas. Y yo me acuerdo que uno de los sitios donde grabábamos era como, se había convertido en una especie de plató común. Un día llegamos a grabar y ese día pues no pudimos porque estaban grabando otra cosa. O sea, nos habían robado como el plató, ¿no? Que nos sentimos muy ultrajados. Y entramos en plan, oye, ¿esto qué pasa aquí? Y era porno, con lo cual, lo respetamos y nos fuimos así, andando hacia atrás a los homers. Juan Walker. Sí. A los homers. Y nada, yo, la anécdota así como que más me… porque yo soy un tío aquí donde me veis, donde me oís, yo soy bastante cortado, ¿no? Y yo, por ejemplo, lo de subirme un escenario como hace Austin, pues me cago encima. Pero me acuerdo cuando me ofrecieron la oportunidad de salir de actor, bueno, escribí un capítulo y también salí de actor en una serie que a mí me gustaba mucho, que es El Ministerio del Tiempo, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Y me acuerdo que en el ensayo, ya yo estaba todo cagado allí, ¿no? Y fui a ensayar con el director y con los actores que salían en mi secuencia, ¿no? Sí. Entre ellos estaba el… hostia, se me ha ido el nombre ahora, el prota del Ministerio. ¿Hugo Silva? No. No, el… sí. El hijo del… El de Bigote… es que no me acuerdo. No, no. Bigote de la Roceta. Ah, ya sé quién dices. Rodolfo Sancho. Eso. Rodolfo Sancho, que es un crack, pero es un poco chulillo. Y estábamos ahí ensayando y me acuerdo que estaba yo leyendo mi guión y había una frase que yo también me parecía un poco mierdas, pero estaba guay porque, bueno, lo había escrito Olivares y todo lo que él escriba va a misa. Sí. Y era como, bueno, me voy con Viriato a no sé qué, un rato, ¿no? Y me acuerdo que lo dije y él me miró así muy serio, el Sancho, muy serio, así en el ensayo y me dijo, ¿eso qué es un chiste? Con los ojos. Y yo con la tensión, con la puta tensión le dije, eso es Flow, hermano. Y hace el directo, y lo metieron en la serie. Y de hecho hicieron hasta un gif y todo. Y eso fue como una huida hacia adelante de puro miedo, ¿no sabes? Y tengo que decir aquí, que se sepa, porque creo que estas cosas se deben saber, que Hugo Silva, a pesar de ser un tipo realmente atractivo y Broke en Bragas, tengo que decir que es un tío de puta madre, ¿no? O sea, me sorprendió que el tío, hostia, me abrió la puerta como actores secundarios de esa serie que salen en una secuencia y de repente se creen que son mal lombrando porque salen ahí. Sí, sí. No tenían ese trato conmigo y el Hugo Silva, tío, se portó conmigo como si yo fuera su sobrino y desde aquí quiero que se sepa que no solo es guapo, sino que también es muy buena gente. Claro que sí, tío. Además que aquí en Almagro rodaron uno de los capítulos, aquí en el corral de comedias, el de Cervantes. Ahí estuve yo de figuración también y sí que tuve… Lo mejor de capítulo. Guionista. Cuando salías tú, lo mejor de capítulo. Ayuda, refilón. Me acuerdo que lo pensé cuando te vi. Que sí, que sí. Te acordarás. Y este muchacho. Agustín, ¿tienes alguna anécdota más? No. Agustín, ¿qué película es la que tú más veces has visto de chico? La que más veces he visto de chico. La mía es Terminator 2. Terminator 2. No, yo solo es cazafantamas. Joder. ¿Sabes? Pues soy muy chiebre. Soy del 82. Es un año más mayor que yo. Para mí eres un abismo. Sí, sí, sí. Es la que más he visto y me la sé de memoria y de hecho la sigo viendo. ¿Sabes? ¿Cómo se llamaba el muñequito blanco? El marshmallow. ¿Eh? Que tengo… Sí, sí. Madre mía, lo que está sonando ahí. De hecho, para mí, ahora con todas las plataformas que hay mil cosas para ver, yo soy el que ve siempre lo mismo, ¿sabes? Yo siempre veo lo mismo. Estoy anclado en ello. Pues vamos a ir terminando la entrevista. Para terminar, a modo de agradecimientos y de tal… Cantamos. No, un poco preguntaros. En vuestra labor creativa, vuestros objetivos, cuando vais a intentar realizar, ¿qué apoyos y qué obstáculos os habéis ido encontrando? O sea, por ejemplo, bueno… Hombre, yo llevo haciendo monólogos muchos años, empecé haciendo los concursos de la universidad y me inflaba de escribir a sitios y no me hacía nadie en puñetero caso, en ningún lado. Entonces, fue un poco frustrante, ¿no? Durante mucho tiempo que te cerrase las puertas. Luego, gracias a las nuevas tecnologías, a los vídeos y a… y vamos, gracias a la gente que removía esos vídeos, más que a las nuevas tecnologías, porque las nuevas tecnologías, tú puedes subir a Facebook una foto de una perdiz, pero si no la remueve nadie, le dan por culo a la perdiz, ¿no? Entonces, gracias a la gente que ha ido removiendo, pues me han ido abriendo las puertas, ¿no? Y me ha hecho poder ir a sitios en los que jamás podría haber pensado que estaba, ¿no? Y poder actuar en muchos sitios y participar en muchas cosas. ¿Te ha ayudado eso de ser alcalde? No, no, eso no… De hecho, eso lo vas a cortar justo con lo de la Coca-Cola. Eso fue otra etapa. No vamos a decir la marca de la vida del partido. No, no, yo creo que eso, fíjate, eso incluso puede ser que me haya cerrado alguna puerta, ¿sabes? Porque ese universo es así, pero bueno, yo lo recuerdo también con cariño. Oye, pero tiene huevos, que te hayas querido poner a la cabeza de decir, venga, que me pongo yo… Claro, pero me puse porque era mi pueblo, ¿sabes? Porque yo quiero mucho a mi pueblo, es lo que te he dicho antes, soy muy terruñero y… Un saludo a tu pueblo, ¿cuál era? A Picón, un saludo a Picón, ¿sabes? A todos los piconeros. Pero ya te digo, igual que estudié cuatro años en una legislatura, mis amigos siguen, los que venían conmigo siguen allí gobernando. Yo estuve 2007 al 2011 y no me vuelvo a presentar ni al presidente de la comunidad de vecinos, ¿sabes? Por culo a los cargos. No quiero saber nada de eso. ¿Y tú, compañero David? Pues un poco igual, la verdad es que nosotros tuvimos la suerte de que salimos en un momento en el que el público tenía voz y no teníamos que pasar los filtros que antiguamente tenían que pasar muchos creativos. ¿Cuánta gente se habrá quedado? ¿Cuántos putos genios se habrán quedado por el camino porque a una persona de chaqueta no le dio por mirar el VHS que le mandaron? Y nosotros tuvimos la suerte de salir cuando el público tenía voz y cuando la gente nos miraba ahí éramos evidentemente, bueno, teníamos unas pintas de narcotraficante, corrías, gente que no querrías para tu hija, ¿no? El público hizo que al final las grandes cadenas tuvieron que bajarse un poco los pantalones y echarnos cuenta porque al final creo que en este trabajo la persona más importante es el público, es al que está destinado todo nuestro trabajo, es el espectador y debería mandar, ¿no? Y ahora estamos en un momento increíble en el que de repente manda y eso es lo que a nosotros pues nos ha traído hasta aquí y lo que espero que siga levantando a gente con talento y que sigamos viéndolo. Y nos vamos a Scouting Report. Hola a todos, bienvenidos a la sexta edición del Festival Internacional de Cine de Calzada de Calatrava. Me encuentro con Gema García, muy buenas. Hola, buenas noches. Gema es la alcaldesa de Calzada de Calatrava. Bueno, inauguramos el festival el pasado sábado con un acto, la verdad, precioso en el silo, recientemente pintado dentro del proyecto Titanes, en una obra pictórica, la verdad, que increíble para todos nosotros y bueno, desde entonces, desde el sábado, pues se han llevado a cabo diferentes sesiones todos los días, por la tarde y por la noche, tanto en el Centro Cultural como en el Parque Reina Sofía. Y continuamos con estas sesiones hasta el próximo sábado que hacemos la gala de clausura. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. ¿Habéis ido a ver alguna película? Sí, las tres que han... las tres, cuatro, cuatro. Sí, hemos visto las cuatro que han echado. ¿Y qué os ha parecido? ¿Os han gustado las películas? Pues las películas, pues una forma de hacer cine para enseñarnos cosas que existen a lo largo de la vida. ¿Os han gustado las historietas que se cuentan, no? Sí, algunas sí. Otras un poco... ¿Hay alguna que no te ha convencido? Que no, no, la verdad que no. ¿Qué es lo que más te ha gustado de lo que has visto? La primera película. La primera película de todas, sí. En una población española. ¿Se desarrolla en un pueblecito español? Exactamente, sí. Que trata sobre la marihuana. ¡Ah, amigo! Qué bueno, qué curioso. Muy simpática, muy simpática. Pues muchas gracias y que disfrutéis mucho del festival. Gracias, igualmente. Estamos con Miguel Ángel González, diputado nacional en las Cortes de España, lógicamente. Un saludo encantado. Pues nada, un placer saludaros. La verdad que es una iniciativa muy buena la de Radio Claqueta y por lo tanto estoy encantado de estar en las ondas. Muchas gracias por aceptar que te hagamos una visitita y sobre todo saber que estáis apoyando este festival, todo lo que es la cultura. ¿Tú qué conocías de este festival? Pues bueno, yo creo que como vecino de esta provincia, yo soy de una ciudad cercana aquí, como es Puerto Llano, siempre nos atraen este tipo de iniciativas. Y creo que este festival yo lo conocí en su momento también por la prensa, pero sí que es cierto que son este tipo de proyectos los que se demandan, como el Festival Internacional de Cine de Calzada, lo que tenemos también en estas fechas en Almagro y lo que tenemos también dentro de poquito, ¿no? El segundo Festival Internacional de Cine de Almagro. Creo que es muy importante, creo que es muy importante porque al final la cultura no se puede quedar únicamente en grandes centros, en las grandes capitales, sino que tenemos que democratizar la cultura. Y que hoy, por ejemplo, en este Festival Internacional de Cine de Calzada hay un taller de teatro en el que los jóvenes, en el que las personas de toda edad se involucren, que hagan sus primeros pinitos en el cine, en el arte, creo que es muy necesario y sobre todo creo que es una obligación, porque hay que democratizar la cultura. Y bueno, parece que el tema de las cortes que queda ahí como en despachos muy alejados, que se ve que estás aquí apoyándolo. Hombre, a ver, yo creo que los diputados somos diputados o tenemos asientos en el Congreso, pero realmente no los tenemos allí, los tenemos aquí en nuestra tierra, en nuestra provincia, que es donde tenemos que estar. Así que nada, un placer estar aquí y sobre todo también animar a todo el mundo a que vaya dentro de poquito el 8 o 11 de agosto al segundo Festival de Cine Internacional de Almagro y animarme porque yo ya estoy animado, así que por allí nos veremos. Espero que nos veamos allí, seguro que sí. Un saludo. Y ya para terminar, los vecinos, ¿qué te dicen? Bueno, pues los vecinos cada vez están más implicados con este festival, ya lo sienten como propio y bueno, y estamos sintiendo su apoyo de manera considerable. El festival no solamente está formado, digamos, por los cortos y los largometrajes, sino que hay otra serie de actividades complementarias muy interesantes y con una alta participación también de nuestros vecinos y vecinas, como es un taller de cine que se ha llevado a cabo entre ayer y hoy y como es la ruta de la tapa donde intervienen y participan, perdón, nuestros bares y restaurantes. Pues muchas gracias, Gemma. A ti. Encantado de estar aquí, en este maravilloso pueblo. Y continuamos en La Claqueta Radio. Hola, amigos de La Claqueta. Bienvenidos a esta sección loca de Spot Chat. Nos encontramos, ya sabéis que hacemos el programa en lugares inesperados. Están haciendo una prueba de sonido allí detrás, en el teatro, para un evento que hay esta noche. Estoy con Marco Montana. Muy buenas. Buenas, Rafael. ¿Cómo estás? Como cada sección de estas, estás con nosotros para comentar lo que dice el público, nuestros seguidores. Está con nosotros también, por supuesto, Wilfred Rodríguez. Hola a todos. Hola, holita. Vamos a ver qué nos traen. Ya sabéis que en esta sección los radio oyentes o amantes de este programa nos lanzan sus audios y, bueno, hemos recibido algunos de ellos. Vamos a escuchar el primero. Hola, me llamo Sophie. Soy un jurado en el Almagro Film Festival. I'm Sophie. I'm a jury at the Film Festival in Almagro, and my Spanish is not so good, so this will be in English. I just wanted to say that this festival has been an amazing experience, and there has been so many really wonderful films from Spain, from La Mancha region, and from totally different countries all over the world, and it's been a pleasure to watch all these amazing shorts in this fabulous city of Almagro. Si queréis, os puedo, me ofrezco a hacer una traducción. Porfa, Marco. Es un poco largo, lo intentaré condensar sin perder nada de información por el camino. Bueno, dice que se llama Sophie, que es jurado del festival, que como su inglés es mucho mejor que su español, pues que se disculpa y hará esta nota en inglés, que ha sido una magnífica experiencia y que ha disfrutado mucho esto que no se esperaba tener en un pueblo tan pequeño como Almagro. Oye, pues vaya mensajito bonito. Eso es que está viviendo todo este ambiente que se vive en el AIF, Almagro Internacional Film Festival. Pues lo que entiendo yo, que dice Sophie, que sentimos nosotros también, es esa calidez que tiene España con el visitante. La comida, el ambiente, se siente que hay gente que vive aquí. Lo dice Wilfred, que viene de República Dominicana. Claro, ese calorcito de que estás aquí, que la comida, que se come bien, que se siente bien. Es bonito el mensaje. Muy chulo ese mensaje que nos manda Sophie. Un saludo desde aquí, desde la claqueta radio. Oye, me encanta esta sección, chicos, no sé vosotros. A mí me encanta también lo que quería mencionarte, Rafa. Estás escuchando todo el ensayo que está habiendo detrás nuestro. Están oyendo clarinetes, trompetas. No sé identificar tantos instrumentos que están sonando. Oboes, oboes también. Oboes, he oído un oboes. Oboes o vengo. Oye, ¿queréis escuchar otro audio? Sí, por favor. Mirad, esto es una radio oyente espectadora. Soy María Teresa y quería compartir con todos los oyentes de La Claqueta una anécdota. Vamos a ver, soy muy aficionada al cine de sala. Y, bueno, pues un año atrás estaba en Gijón con mi hijo, uno de mis hijos, y estaba el Festival Internacional de Cine de Gijón, claro. Total, que pensamos, podíamos ir a ver alguna de las películas. Entonces, él la eligió, nos presentamos en la sala y cuando empezó era una película documental sobre la prostitución en varios países del oriente y terminó con México. La película era un poco fuerte, en fin, pero bueno, la vimos. Cuando terminó, al tiempo de salir, íbamos muy callados y ya le pregunto a mi hijo, bueno, ¿qué te ha parecido? Y me dice, no me parece que sea la más idónea para ir con una madre. Buenísimo. Buenísimo el audio que nos envía Teresa. Oye, pues la verdad que no, ¿eh? Que vas a ver una película con tu madre y de pronto se pone lo más duro de la prostitución. Tiene que ser una sensación un poco de clavarte en el asiento, ¿no? Sí, es cierto. Lo más cierto es que el mensaje es muy tierno. Es una voz muy tierna de cariño. No quiso decirle a su hijo algo más fuerte. ¿A qué me traes? ¿A qué me traes? Me gusta el cine, pero no. Pero el porno todavía no. Con mucho respeto. Con porno, no. La prostitución. ¿Podemos decir que es la primera madre que se lleva a su hijo de puta? Normalmente hubiese sido al contrario. Es padre. Pero bueno, hay que reivindicar fuera del patriarcado. Que las madres también se lleven a sus hijos a conocer la prostitución a través del cine. A través del cine se puede conocer cualquier cosa. Las madres suelen llevarse a sus hijos de patas. No de otra cuestión, no de putas. Chicos, magnífico audio que nos manda Teresa. Un saludo, Teresa. Gracias por escuchar el programa y por tu apoyo. Vamos con el siguiente audio, chicos. Y con esto terminamos esta magnífica sección de Spot Chat. A ver qué dicen, qué dicen. Este próximo audio es de una actriz. No sé si habéis trabajado alguna vez directamente con actores. Yo soy actor, como ya sabéis. Y bueno, nos flipan este tipo de situaciones. Vamos a ver. Hola, soy Gloria Albalate, soy actriz y soy de Piedra Buena. Y hace poco, grabando en la serie Capítulo 0, en esta serie se invitan a muchos personajes que ya son actores consagrados. El caso es que, bueno, yo me tenía que casar en la separata. Ponía que me casaba dos veces. Una con... Perdón, no me casaba dos veces. Una iba a la boda de mi hijo, donde yo era la madrina. Y otra en la que yo me casaba. Pero nunca se supo hasta que no llegué al set quién era mi marido. Bueno, pues resulta que me casaban nada más y nada menos que con Hugo Silva. ¿Qué os parece? Así que, bueno, estas sorpresas que te dan las series. Nunca me casé y creo que mi única boda ha sido con Hugo Silva. Ahí en nada. Un saludo de mucho cine. Besos. Un saludo a ti, Gloria. Gloria Albalate es actriz y nos ha mirado este audio de esa serie. Oye, la verdad que sorpresa, ¿no? Que solo te casas una vez en la vida y sea con Hugo Silva. Un privilegio. ¿No estaría más? Hasta yo me casaría con Hugo Silva. El sueño de su vida. Viva la ficción. Gracias al cine. Pues chicos, esto ha sido Spotchat. Gracias a todos. Sabéis que podéis enviar nuestros audios al teléfono 655-492223 y que estamos abiertos para que nos envíéis cualquier anécdota, cualquier experiencia, incluso un saludo, una opinión. Oye, no me gusta nada el cine de Hollywood, prefiero el de Bollywood. Venga, vale. Como una que nos dijo en calzada. Odio el cine. Esa la tuvimos que censurar. No, no, por favor, entrevistadme si queréis, pero solo voy a hablar pestes del cine. Digo, bueno, pues al final... ¿Qué le parece el cine, señora? ¿Una mierda? Ah, bueno, yo soy de telenovelas. Igual que se hizo con los libros, habría que hacer con una quema, con las películas, algo así vino a decir. Sí, la inquisición de los festivales. Le imagino a la mujer allí prendiéndole fuego a todos los fotocalls de todos los festivales de España. No, por favor. Sustituyendo la sala de cine por capillas. Tuvimos que censurarlo porque nos hundía todo este tren en el que estamos montados. Magnífico de festivales que uno nos lleva a otro y La Claqueta Radio estamos muy contentos de que estéis dispuestos a participar con nosotros. Mandaros nuestros audios y podéis escucharnos luego en los podcasts y en YouTube y en nuestra página web. Seguimos con el programa La Claqueta Radio. Y continuamos en La Claqueta Radio. Pues chicos, aquí se nos termina la entrevista. Si queréis decir alguna cosita antes de irnos, el evento va a empezar. Te vas a tener que ir rápido al camerino a que te maquillen. Sí, sí, sí. ¿Sabes desnudo? No, hoy no, hoy no. Y el público, la gente, va a venir gente más mayor y no... Están los marcapasos para esas cosas. Ya está viniendo el público, nos están observando. ¿Algún mensaje? No, el único mensaje es que la gente que esté... Mira, los píos jóvenes que estén ahí como pensando que no tienen dinero para hacer el proyecto ese que tienen en la cabeza. Digo que es una mala costumbre que están cogiendo los jóvenes. Ahora que tienen todas las putas puertas y todas las plataformas para enseñar lo que saben, esperar a tener dinero porque puede que se mueran esperando. Yo les recomiendo que hagan, que se atrevan, que lo que tienen que hacer es demostrar que saben contar historias, que tienen una historia que contar y que la cuenten como puedan. Claro que sí. Totalmente. Sabes que hay que remar mucho y pegarse muchas guantas y muchos trastazos para algún día levantar la cabeza. Pero al final merece la pena, porque al final el feedback ese que recibes de la gente merece muchas guantas. O sea que nada más. Aquí dejamos el programa de hoy. Pues muchas gracias. Esto ha sido gracias a los dos. A Joaquín Durán. A Joaquín Durán. Perdón. Agustín Durán. Bueno, rima, rima, ¿no? Sí, sí. No te has ido muy largo. Está permitido. Aquí termina la claqueta radio. Agustín Durán, gracias por venir. Gracias a vosotros. David Sainz, gracias. Muchas gracias a ti. Gracias a la Asociación de Cine Rodante Manchego, que ha hecho posible este programa. Gracias al Magro International Film Festival. Y a Wilfer Rodríguez, escritor y director de esta idea. Y nuestra ambientadora musical, Liana Navarrete, que está tocando en directo. Tengo que decir que todo esto que hemos hablado es mierda si no hubiese estado esa música de bajón. Eso es lo que le da valor. Es verdad. De hecho, creo que estaba molestando la voz nuestra en este programa. Ahora cuando corten, voy a tocar yo un ratico, ¿sabes? Yo también le pego al cacharro ese. Ah, te improvisas ahora, ahora os toco alguna. Pues chicos, hasta la próxima. Y el piano. Un saludo a todos. La Claqueta Radio La otra dimensión del cine